Hola y bienvenidos a mi canal, soy Cardi, creador de contenido para el juego Saint Seiya a Weekend In. Hoy voy a hacer una breve guía sobre el renacimiento de armaduras, ¿vale? Nada, va a ser una especie de consejillos que os haré y alguna recomendación que os puede ser útil. ¿Vale? Así que ponte cómodo que empezamos. Vale, pues nada, va a ser muy cortita, ¿vale? No va a durar mucho. Entonces, vamos a ir a, primero, cofres de materiales. Cuando nos sale una armadura renacida nueva, normalmente nos suelen dar cofres a comprar en la tienda. Pero deja de ser interesante porque, si bien antes cuando salía un cofre en la tienda por cupones te daban las piezas exclusivas de ese caballero, ahora lo que han hecho ha sido que cuando tú te gastas cupones en un cofre, pues te pueden dar piezas aleatoriamente de los cuatro caballeros que han salido con su armadura renacida nueva. En este caso, libra, fénix, unicornio y lobo. Entonces, yo me puedo gastar cupones aquí y me puedo comprar cuatro cofres y me puede salir tres piezas de fénix y una de unicornio. Y yo busco libra y no me sale. Con lo cual, es bastante frustrante el gastarte dinero para que nos haga lo que quieres. Entonces, la única manera que nos queda es, si hay un caballero que nosotros queremos renacer la armadura, lo único que nos queda es, todos los días, coger la caja gratuita, ¿vale? y guardarte los cofres, tanto el de plata como el de oro, hasta que salga la armadura renacida al caballero que tú quieres. Si yo quisiera doco, ahora lo que podría hacer sería abrir los 36 cofres, que como ya están metidas las piezas de armadura aleatoriamente en los cofres, es posible que en esos 36 intentos me salga alguna pieza. O sea, es posible. No se asegura nada, pero bueno, por lo menos tengo más probabilidades de que si me he gastado todos los cofres y ahora me ponga a abrir. Con lo cual, yo recomiendo que si queréis una armadura de un caballero determinado, porque muchos esperamos las hagas, esperamos a Afrodita, yo voy a seguir guandando cofres hasta que salga esa armadura renacida. Si cuando salga la de Afrodita, que yo es la que quiero con más ganas, tuviera 50 o 60 cofres, pues se abriría todos, ¿vale? Entonces ya ahí me va a dar suficientes piezas y suficiente bricalco como para, por un lado, vender todo lo que yo no quiero, dividir todo lo que yo no quiero. Por ejemplo, esto lo puedo dividir. Dividir todo lo que no quiero para luego venir a la tienda y comprar lo que necesito. También a medida que sale más armadura renacida, va a ser mucho más complejo encontrarlo en la tienda, pero es la única manera. La única manera de hacerlo free to play, sin gastar dinero, es conseguir la renacida de un caballero, ¿vale? Luego, yo os recomiendo otra cosa. Si estáis buscando un caballero en cuestión, una pieza en cuestión, lo que podemos hacer es actualizar aquí. Y si actualizamos este listado, nos cuesta 20 de pulvo de ricalco, ¿vale? Yo voy a actualizar y como veis la tienda se ha actualizado y me dan un marco, ¿vale? Entonces ya ha cambiado esta tienda, ¿vale? Si no sale lo que yo quiero, pues podría intentar actualizar otra vez y me cuesta 40. Entonces, bueno, la primera vez al día te suba cuesta 20, la segunda vez 40, la tercera vez 60 y así va subiendo paulatinamente. Entonces, yo os puedo recomendar que actualicéis esta tienda entre 2 y 3 veces al día según el ricalco que tengáis para buscar la pieza, ¿vale? La tienda se actualiza a las 12 o la 1 del mediodía de manera automática y luego nosotros podemos hacer los otros refrescos sin gastar mucho ricalco. Entonces es la única opción. Guardar cajas, guardar cajas, guardar cajas hasta que salga la armadura renacida al caballero que quieres. No hay más misterio. Voy a abrir esta a ver qué me da. Y bastante complicado que salga lo que yo busco. Muy complicado. Así que, nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Suscribiros a mi canal. Muchas gracias. The terror begins again.